Música Una tradición y sin duda alguna un encuentro de referencia para todo el sector agrícola de Castilla y León, pero también de todo el norte de España. La primera noticia que nos dan, y ya en sí es positiva, es el incremento en el número de participantes. Creo que son 193, de los que 171 son empresas de maquinaria agrícola y luego también hay 22 de la industria agroalimentaria, que también viene teniendo una presencia pujante. Lo mismo que en otro punto de la villa, los automóviles, en una feria más reciente, pero también de tradición. La Feria de Lerma, por situarse al comienzo del año agrícola, suele ser un fiel medidor del estado de ánimo de la agricultura, de qué ha pasado en el año anterior y qué perspectivas existen, todavía, lógicamente, dependiendo de la climatología y de muchos meses, pues para el año agrícola presente. Y en este sentido, bueno, yo lo que quiero recordar ante vosotros es que el año 2013 fue un buen año para el sector agrícola. Fue un año de crecimiento, un año positivo, un año en el que la renta agraria de Castilla y León alcanzó los 2.800 millones de euros, lo cual supuso un crecimiento importante, significativo del 15% respecto al año 2012, con una aportación porcentualmente muy representativa, muy importante, de los cereales, cuya producción se incrementó en su volumen un 50% y, aunque es verdad que los precios a lo largo del año cayeron, sin embargo, contribuyeron a ese incremento de la renta agraria conjunta de la comunidad. Esa es una buena noticia que, sin duda alguna, se notará en las transacciones económicas de una feria que es, fundamentalmente, de venta y de compra, y, por lo tanto, donde los agricultores, pues, toman posiciones de acuerdo también con su propia renta y su propia disponibilidad. A este respecto sí que me interesa significar el extraordinario avance, la modernización, que para una mayor productividad y también para una mayor competitividad de nuestra economía, vienen haciendo los agricultores en los últimos años. Debemos, en este sentido, considerar cómo Castilla y León es una comunidad que, a lo largo de las tres últimas décadas, fundamentalmente, ha apostado por la mecanización de su mundo rural como una clave de sostenibilidad, de subsistencia, de mayor productividad. Y el hecho cierto y el dato que a mí me parece más relevante al respecto es que, en los últimos 20 años, Castilla y León ha logrado multiplicar por dos el índice de mecanización del campo, de su campo. Los datos de 2013 son igualmente importantes, relevantes. Se estima que el año pasado, año 2013, en Castilla y León se invirtieron por parte de nuestros agricultores y ganaderos 200 millones de euros en maquinaria agrícola. Esto es en sí un dato ya importante, pero además representa aproximadamente el 25% del conjunto de la inversión que en maquinaria agrícola se hizo en el conjunto de España. Si en lo que nos centramos es en la inscripción de nuevas cosechadoras o de nuevos tractores, vemos como también esa inscripción en los registros oficiales creció en torno al 5% en Castilla y León en el 2013. De tal manera que, según los datos que se más facilitan, el 15% de los nuevos tractores existentes en España el año pasado se adquirieron en Castilla y León y lo que es todavía más relevante, el 33% de las nuevas cosechadoras se adquirieron también en Castilla y León. Los datos que vamos conociendo del primer cuatrimestre de este año, el primer trimestre en concreto, marcan también una buena línea de crecimiento y yo creo que, por tanto, son consistentes con esa renta creciente y también con el ánimo que tienen los agricultores de seguir invirtiendo como clave de futuro. Y en clave de futuro, y ya para finalizar, pues hablar, estamos en el 2014, es el primer año de un nuevo periodo europeo de fondos, está entrando y entrará en los meses sucesivos y especialmente en el año 2015 en práctica la nueva política agraria común y hay que recordar, y esto es importante significarlo, como factor también de estabilidad y porque ello conlleva también muchas posiciones de los agricultores de compra de maquinaria y yo creo que hasta el año 2020, querido alcalde, vamos a tener buenas noticias en la Feria de Lerma, que esos 7.500 millones de euros que aproximadamente van a llegar a Castilla y León en virtud de la nueva PAC, van a ser un incentivo para que los agricultores y los ganaderos, que son los principales protagonistas de la actividad y de la vida en el medio rural y por tanto del sector primario de la agricultura y la ganadería, sigan apostando por el futuro de un sector que es vital para Castilla y León y también para el conjunto de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!